Pues José, para este informe hablamos con el Comisionado de Paz y que nos cuenta cuáles son esos avances con cada uno de estos grupos. Son siete meses de acercamiento que se ha hecho con el Estado Mayor Central de la FARC. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Y cómo va a ser ese acuerdo con ellos? ¿Cómo van a hacer esos diálogos? Ellos nombran sus delegados en la mesa de conversaciones de paz y el presidente, Gustavo Petro, designa también los delegados en ese escenario de conversaciones de paz. Se definen unos asuntos temáticos, unas metodologías y la arquitectura jurídica que va a llevar la mesa. Se realizarán, ya lo sabemos todos, en Colombia y ya se pactará el mecanismo de discusión con esta agrupación armada rebelde. Hablemos, por ejemplo, del Clan del Golfo. Lo que ha pasado con el paro minero, el presidente dijo no hay posibilidades de sentarnos a dialogar con el Clan del Golfo. ¿Eso es definitivo? Para este tipo de grupos hay un escenario que es el jurídico, como lo ha dicho claramente el presidente. ¿Y eso qué significa? Que se ha diseñado un proyecto de ley, es posible que surjan muchos más, hemos escuchado que van a surgir nuevos, donde se ofrecen mecanismos de rendición de cuentas para el desmonte de la estructura armada con una dejación colectiva de las armas y también con principios del Código de Procedimiento Penal hoy existente y del derecho restaurador que también se encuentran en el Código de Procedimiento Penal tradicional. ¿A quién cobija la ley de subentimiento? ¿Para quién es? ¿Qué grupos tienen que acogerse a esa ley? Para grupos herederos de dinámicas que se conocieron en Colombia como paramilitares o otros los denominan grupos criminales. Hay otro término que al parecer está funcionando muy bien por las estadísticas y los resultados y es la llamada paz urbana. Expliquemos un poco a la gente qué es la paz urbana. ¿En qué hemos avanzado en estos siete meses? En pactos por la vida. Pactos en Buenaventura, pactos en Medellín, pactos en Quibdó. Tenemos solicitudes para que hagamos una intervención en otras ciudades de Colombia pero vamos a empezar con las tres primeras que han mostrado en estos siete meses una reducción en la violencia física contra los ciudadanos, entre ellos mismos y contra la fuerza pública. ¿Cuáles son esos grupos con los que se está negociando la paz urbana? En Medellín son cerca de 14 grupos. En Buenaventura son los Chotas y los Espartanos. En el caso de Buenaventura tenemos con tres grupos de cinco que operan en la ciudad toda esta fase de exploración que son los mexicanos, los locos YAN y los del ARPS. Hablemos ahora del tema del ELN. ¿Cómo va el tema del cese al fuego? Va muy bien. Creo que de lo que menos se ha hablado, sin leer el documento de conclusiones, es que ya hay unos criterios definidos sobre el tipo de cese de fuego. Que tendrá unos elementos importantes y significativos. Retoma la experiencia del 101 días del cese de fuego que se vivió durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Se agregan algunos asuntos sustanciales que serán materia de conversación en un entreciclo antes de llegar a La Habana. O sea, es decir, es más pronto. Estamos muy optimistas. Creemos que lo vamos a lograr y tendrá unas especificidades SSC de fuego. Ya están unos criterios, unos principios de base y ahora se trata de definir unos protocolos a partir de ese marco que ahí existe. ¿Se logrará la paz total en este gobierno? Vamos a lograr una paz integral. Vamos a lograr que muchas armas queden por fuera del escenario de la política y muchas armas queden por fuera de las economías legales e ilegales.